Hola amigos, bienvenidos a Trasteando HD y bueno, seguimos con la colección de cómics de novelas gráficas de Zalbat En este caso con el volumen número 32, que es este, Catwoman, El Gran Golpe de Selina Volumen 32, El Gran Golpe de Selina, publicado originalmente en Selina Big Score en septiembre de 2002 Un tren de la mafia cargado de dinero sin marcar, una banda de ladrones profesionales que pretende dar un gran golpe Selina Kyle pensó que sería el crimen perfecto, pero se equivocaba Slam Bradley, El Rastro de Catwoman, publicado originalmente en Detective Comics 759 a 752 de agosto a noviembre de 2001 Slam Bradley es un detective privado al que alguien ha contratado para que encuentre a Catwoman Su única pista es que ella fuera responsable de la muerte de Selina Kyle También incluye Batman 1, publicado originalmente en primavera de 1940 Cuando Robin viaja de incógnito a bordo del delfín La investigación de un misterioso robo de joyas lleva al dúo dinámico a su primer encuentro con una mujer fatal Conocida como la Gata Y el volumen 33, Green Arrow, El Arco del Cazador Publicado originalmente en Green Arrow Long Bone Hunters 1 a 3 de agosto a octubre de 1987 Mientras Green Arrow sigue la pista de un asesino en serie responsable de la muerte de 18 chicas Su novia, Dina Lance, inicia su propia investigación contra los capos de la droga de la ciudad Pero ninguno de los dos está preparado para enfrentarse a los peligros que acechan Sobre todo porque Oliver Queen no es el único arquero en el coto de caza También incluye Adventure Comics 256, publicado originalmente en enero de 1959 Green Arrow teme que una expedición que se dirige a la isla Starfish Descubra la cueva donde se esconde el secreto de su origen Y bueno, aparte de estos dos tomos Venía este folleto De otra entrega especial De Salvat Que la verdad que no sé si la compraré o no Porque es otra mini colección, entre comillas Llamada Sagas DC Y bueno, este es el primer Aquí viene diciendo que por 24,99 Te entrarían El primer volumen Que incluiría Leyendas y Millennium 352 páginas Son bastante gruesos Pero la verdad que no sé si hacerme con ellos o no Porque, ya os digo, son varios tomos Gruesos A 24,99 cada uno Y no sé si hacerme con ellos porque, entre otras cosas Tengo muy poco espacio No sé si voy a poder completar la colección Esta de Salvat al completo Digamos, las entregas normales Entonces no me puedo poner a comprar Adiós y Sinestro Comics Más que nada porque es que no tengo espacio donde meterlo Deciros que si no queréis Si estáis suscritos a la colección Y no queréis esta entrega Tenéis que avisarlo A Salvat Mediante E-mail O llamándolos por teléfono Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo ¡Suscríbete al canal!